Magnífico, Haaland. Que invitemos en el grupo al Real Madrid. Nuevamente el City, con Guardiola. Queda fuera de la Champions. Mi ven, esto me dice que no nos toque contra el Bayern este año. Con tantas estrellas, el PSG acumula un nuevo fracaso. Mago Lewandowski, libéranos de esta maldición. Por tercer año consecutivo, el Barcelona eliminado. Bendita Champions. Danos un buen grupo. ¡Gracias!